Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son, como cada noche vamos a tratar de hacer entrevistas con actores de la noticia o con especialistas de ella para comprender lo que está pasando en nuestro país y hacia dónde vamos. Pero antes de darle la palabra a nuestro primer invitado vamos a dar también noticias en directo. Nos vamos hasta Corani, distrito de Puno, en la provincia de Caravalla, donde se haya nuestro compañero Mariano Calvera, que van a permitirnos hacer o comprender lo que piensa el alcalde de ese distrito puneño. Adelante, compañero. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches, directo en directo. Así es, hemos recorrido durante todos estos días las cinco comunidades campesinas de Corani y donde hemos podido evidenciar de primera mano la necesidad por la que pasan sus residentes, agricultores, ganaderos, que no le están pasando bien, no solamente por las vías de acceso, que no existen, no existen vías de acceso, son trochas en realidad que la misma población ha construido, la falta de alimentos, la falta de dinero, la falta de comercio en realidad, porque ellos son productores de alpaca, algunos tienen más de 150 alpacas que no pueden, digamos, comercializar porque no existen las vías de acceso para establecer este comercio, quizás con otras regiones. Vamos a conversar con el alcalde Edmundo Cáceres, él es el alcalde distrital de Corani. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, RPP. Hemos recorrido, como le digo, cada rincón de su localidad y hemos visto la necesidad por la que pasa la gente, ellos lo han expresado, asimismo a RPP. Hemos visto que se han hecho esfuerzos por parte de la municipalidad para tratar de elevar el nivel de vida de sus vecinos. Alcalde, ¿cuánto es lo que recibe Corani del Estado para obras? Buenas noches, Mariano, y de verdad, una vez más, un agradecimiento a RPP. La municipalidad en su presupuesto institucional de apertura recibe un poco más de 900 mil soles para obras, en este caso para proyectos, y un millón 200 mil soles, un poco más, para todo lo que es gastos operativos. En suma, más o menos estamos hablando de 2 millones 600 mil soles, que prácticamente con este presupuesto tenemos que atender a toda la población. Las cinco comunidades que existen es una población bastante extensa, sus necesidades son muchas, y a la fecha, pues, nosotros no estamos cumpliendo con satisfacer las necesidades como en educación, en salud, el tema de saneamiento básico, de agua y desagüe, en todo caso, y lo más principal, como lo has manifestado, el tema de las vías de comunicación para interconectar con la región del Cusco, que nos permitiría abrir un nuevo corredor turístico, y de tal manera que la población pueda tener mayores ingresos, porque el turismo también trae dinero. Justamente, Soliva, consultaremos, nos hemos dado cuenta que el gran inconveniente que hay en Corani es que se sienten aislados, y nos han dicho sus vecinos en Quechua, en su idioma madre, que se sienten aislados, se sienten abandonados porque no hay vías. Muchos de ellos tienen que caminar dos, tres días para llegar al centro de las comunidades. ¿Ha habido algún, se han hablado, algún tipo de contacto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el gobierno, para mejorar estas vías, y de esta manera, abrir Corani, que la gente pueda salir, que el turismo pueda ingresar y mejorar el nivel de vida de los vecinos? Exactamente. Hace tres semanas atrás, hemos tenido una reunión con el Ministro de Transportes. El día de hoy hemos presentado al Instituto Vial Provincial de Caravalla el expediente para que esta vía sea reconocida como vía nacional temporal y unir la carretera que parte desde Sicuani hasta la provincia de Caravalla. Esperamos de que esta resolución pueda permitirnos desarrollar esta carretera que estamos anhelando por muchos años atrás. El Cusco ha ido trabajando desde el año 2009 para interconectar esta nueva ruta que nos va a permitir desarrollar el tema turístico, el tema económico, y sobre todo, pues, el desarrollo de nuestros jóvenes y nuestros niños que todavía están en el olvido. Alcalde, esto contrasta con que se haya hallado, Fernando, hace un año un yacimiento de litio, el litio que actualmente los países que lo explotan lo consideran como el nuevo petróleo para fabricar baterías, para fabricar automóviles. ¿Qué pasa con este yacimiento? ¿Cuánto tendría que pasar para que, digamos, permita la explotación de este yacimiento de litio que genera ingresos a la comunidad? Sabemos, porque hemos estado en el lugar, Fernando, que eso está todavía en etapa de investigación. El litio lo vemos en la vía, incluso en la zona alta, en Chojna Tira, me parece que se llama. ¿Qué es lo que falta? Bueno, todavía no hay una legislación que nos permita hacer los estudios. Sin embargo, el viernes pasado hemos estado con el presidente de la República y nosotros hemos llevado este pedido que ha sido aprobado el 6 de septiembre por la población de todo el distrito, donde hemos manifestado la voluntad que tenemos como pueblo para que el litio se pueda experimentar tanto su exploración, su explotación y, sobre todo, su industrialización aquí en la zona, el cual nos permitiría un desarrollo enorme al distrito de Corán y a la provincia de Carabaya y a la región de Puno y a todo el país. En ese sentido, consideramos que este pedido y este acuerdo que hemos llevado a Palacio de Gobierno hemos tenido una respuesta inmediata del presidente de la República, en el cual nos ha manifestado su voluntad y su iniciativa como política nacional para la explotación de litio con una intervención en la zona de una o varias empresas que nos permitirían la industrialización y de tal manera que seamos una potencia a nivel del sur, incluso de toda Sudamérica. Eso es la idea y hay una voluntad de parte del presidente con la inversión privada, con lo que nosotros también permitimos de que en esta zona tenemos bastantes recursos naturales, que ello también nos ayudaría a bajar, por ejemplo, los índices de anemia que tenemos en este momento con los niños. Es más del 70% de niños que están con anemia y lamento decir, Mariano, que el Ministerio de Salud ha rechazado un expediente técnico aprobado para poder intervenir con nuestros niños de anemia. Sinceramente esperamos que con este nuevo gobierno tengamos nuevos aires y ojalá que la política nacional deje de estar enfrentando. Sinceramente hacemos un llamado nosotros, así como lo ha dicho el ex-premier, lo que estoy diciendo es que ya no nos enfrentemos entre nosotros, trabajemos por nuestro país y eso es lo que espera nuestra patria. Muchísimas gracias a don Edmundo Cáceres, alcalde distrital de Corán y quien ha expuesto las necesidades de su población y lo que espera, además, la respuesta que, porque él es únicamente interlocutor de sus vecinos, la respuesta que los residentes de Corán y de sus cinco comunidades campesinas y ganaderos esperan del gobierno. Adelante, Fernando. Muchas gracias compañero por permitirnos ver, comprender, sentir y escuchar al alcalde de este distrito de Caravalla.